Buen día con todos, mi nombre es Ana Caterina Meléndez Larroza Sánchez, soy miembro de la Sociedad Científica de Estudiantes de Medicina de la Universidad Ricardo Palma y el día de hoy en el módulo de anatomía humana vamos a revisar la región dorsal y palmar de la mano. Vamos a empezar con una revisión de la osteología de la mano, la cual está dividida en tres zonas, la zona del carpo, la zona de los metacarpianos y la zona de las falangues. En la zona del carpo vamos a tener una fila superior y una fila inferior y empezando desde la primera fila desde más lateral a medial vamos a tener el hueso trapecio, le sigue el trapezoide, continuamos con el hueso grande, le sigue el hueso ganchoso, el cual tiene el gancho y el ganchoso y por último el pisiforme. Pasamos a la fila inferior, la cual desde más medial a lateral tenemos el hueso piramidal, un hueso semilunar y por último el hueso escafoides. Le sigue la zona de los metacarpianos, las cuales son cinco y se puede ubicar en esta zona de la radiografía. La tercera zona viene a ser las falanges, donde cabe resaltar que en el primer dedo solo tenemos dos falanges, una falange próxima a la cual se encuentra pintada de color verde en este caso y la falange distal, la cual está pintada de color rojo. Mientras que en los dedos, segundo, tercero, cuarto y quinto, tenemos tres falanges, las falanges proximales, añadimos las falanges medias, las cuales están pintadas de color azul y las falanges distales. Ahora hablamos de las articulaciones de la mano, para ello el dibujo tiene separado cada hueso y entre cada separación se van a encontrar las articulaciones. En primer lugar tenemos a la articulación intercarpeana, articulaciones intercarpeanas, es decir, entre los huesos del carpo. Estas son de tipo sinovial, género plana. Continuamos con las mediocarpianas, las cuales se ubica entre la fila superior y fila inferior del carpo que ya habíamos mencionado. Estos son de tipo sinovial, género bicondilia. Seguimos con las articulaciones carpometacarpianas, las cuales son de tipo sinovial, género encaje recíproco. Continuamos con las articulaciones metacarpofalángicas, las cuales son de tipo sinovial, género condilio. Cabe resaltar que en el nombre de cada articulación se mencionan los huesos que unen. En el caso de las metacarpofalángicas, uno de los metacarpianos con las falanges. Y por último, en las articulaciones interfalángicas, son de tipo sinovial, género troqueal. Pasamos a hablar ahora de los músculos de la mano, lo cual está dividido en tres compartimentos. Una región tenar, es decir, en la zona del primer dedo o dedo pulgar. Una región hipotenar, la cual es en la zona del dedo meñique o quinto dedo. Y la región o zona palmar medio o celda palmar media. En la región tenar encontramos al abductor corto del pulgar, el flexor corto del pulgar, el oponente del pulgar y el eductor del pulgar. En la región hipotenar tenemos al abductor del meñique, flexor corto del meñique y el oponente del meñique. Por último, en la celda palmar media tenemos a los lumbricales y a los interocios. Entonces vamos a revisar cada uno de ellos. Empezamos en la región tenar con el abductor corto del pulgar, el cual está señalado con una flecha. Este tiene su inserción proximal en el retináculo flexor y tubérculos del escafoide y el trapecio, los cuales están señalados de igual manera. La inserción distal es en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar o primer dedo, cual está inervado por el ramo recurrente del nervio mediano, cual es la función a deducir el primer dedo, es decir, alejarlo de la línea media o línea axial. Continuamos con el flexor corto del pulgar. Este tiene una inserción proximal de igual manera en el retináculo flexor y tubérculos del escafoide y trapecio y tiene su inserción distal en el lado lateral de la base de la falange proximal del pulgar. Este está inervado por el ramo recurrente del nervio mediano y el ramo profundo del nervio ulnar y tiene su función, como indica su nombre, flexionar el primer dedo. Continuamos con el oponente del pulgar, el cual también está ubicado en su inserción proximal en el retináculo flexor y tubérculos del escafoide y trapecio y tiene su inserción distal en el lado lateral del primer metacarpiano, recordando que esto es lado lateral y esto es lado medial. La inervación de este músculo es por medio del ramo recurrente del nervio mediano y tiene la función de oponer el primer dedo. Continuamos con el aductor del pulgar, el cual tiene dos cabezas, una cabeza oblicua, que es la que estoy señalando, y una cabeza transversa. La cabeza oblicua se inserta aproximadamente en las bases del segundo y tercer metacarpiano, en esta zona de aquí, y el hueso grande, mientras que la zona transversa se inserta en la cara anterior del cuerpo del tercer metacarpiano. La inserción distal viene a ser en el lado medial de la base de la falange proximal del pulgar, en esta zona de aquí. La inervación de este músculo está dado por medio del ramo profundo del nervio ulnar y la función, como menciona su nombre, es aducir el primer dedo o acercarlo a la línea media o línea axial. Pasamos ahora a la región hipotenal, empezando con el abedutor del meñique. Este tiene su inserción proximal en el hueso pisiforme, en el cual está señalado en esta zona, y tiene su inserción distal en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Este músculo está inervado por el ramo profundo del nervio ulnar y tiene la función de abeducir el quinto dedo y contribuir la flexión de su falange proximal, recordando que abeducción es alejarlo de la línea media. Continuamos con el flexor corto del meñique, el cual está insertado aproximadamente en el gancho del ganchoso y en el retináculo flexor. Tiene su inserción distal en el lado medial de la base de la falange proximal del quinto dedo. Este está inervado por el ramo profundo del nervio ulnar y tiene la función de flexionar la falange proximal del quinto dedo. Seguimos ahora con el oponente del meñique, el cual está insertado aproximadamente en el gancho del ganchoso y también en el retináculo flexor, y tiene su inserción distal en el borde medial del quinto metacarpiano. Este está inervado por el ramo profundo del nervio ulnar y tiene la función de tirar del quinto metacarpiano anteriormente. Continuando ahora con los músculos de la celda palmar media, tenemos a los lumbricales 1 y 2 y 2, 3 y 4. Los primeros dos lumbricales tienen su inserción proximal en los dos tendones laterales del flexor común profundo de los dedos y tienen su inserción distal en los lados laterales de las expansiones extensoras del segundo y tercer dedo. Este está inervado por el nervio mediano y tiene la función de flexionar las articulaciones metacarpofalángicas y extender las interfalángicas. En lo que corresponde a los lumbricales 3 y 4, estos están insertados proximalmente en los tres tendones mediales del flexor profundo de los dedos y tienen su inserción distal en los lados laterales de las expansiones extensoras del cuarto y quinto dedo. Estos están inervados por el ramo profundo del nervio ulnar y tienen la misma función que los lumbricales 1 y 2, flexionar las articulaciones metacarpofalángicas y extenderlas interfalángicas. Continuando de la celda palmar media con los interocios dorsales, tenemos que, como dice su nombre, interocios porque se encuentran entre los huesos, ¿no? La inserción proximal es en los lados adyacentes de dos metacarpianos, ¿no? Y la inserción distal es en las bases de las falanges proximales de los dedos segundo al cuarto. Estos están inervados por el ramo profundo del nervio ulnar y tienen la función de abeducir los dedos del 2 al 4, es decir, alejarlos de la línea media o línea axial y flexionar las articulaciones metacarpofalángicas, a su vez extenderlas interfalángicas. Hablando ahora de los interocios palmares, tenemos que se insertan aproximadamente en las caras palmares de los metacarpianos 2, 4 y 5 y tienen su inserción distal en las bases de las falanges proximales de los dedos 2, 4 y 5. Ahora, estos están inervados por el ramo profundo del nervio ulnar y tienen la función de aducir los dedos 2, 4 y 5 hacia la línea axial, es decir, acercarlos a la línea media, flexionar las articulaciones metacarpofalángicas y extender las interfalángicas. En lo que corresponde a la irrigación de la mano, tenemos tres arcos, el arco palmar superficial, el arco palmar profundo y el arco dorsal. El arco palmar superficial nace de la rama palmar superficial de la arteria radial y de la arteria cuntal. El arco palmar profundo nace de la arteria radial más la rama palmar profunda de la arteria cubital y el arco dorsal de la arteria radial. Hablamos entonces del arco palmar superficial. Entonces tenemos a la arteria cubital y una rama de la arteria radial, la cual es la arteria radiopalmar. Este arco da tres ramas que son llamadas arterias palmares comunes, arterias digitales palmares comunes, las cuales van a dar dos ramas más, una externa y una interna. La arteria interna del índice nace directamente del arco y las arterias digitales palmares propias del pulgar nacen de la arteria principal del pulgar, la cual discurre por esta zona. También tenemos dos arterias más, que son las arterias transversas anteriores del carpo, que están ubicadas por esta zona y vamos a hablar más adelante. Tenemos ahora el arco palmar profundo, en el cual está formado por la arteria radial y la rama palmar profunda de la arteria cubital o arteria cubitopalmar. Este arco me da tres ramas interocias palmares, me da una rama recurrente y me da ramas perforantes. Esta arteria recurrente forma parte de una anastomosis cruciforme, la cual está formada por la misma, una interocia anterior, una rama descendente y las arterias que habíamos hablado que estaban a nivel del carpo, la carpiana palmar de la cubital y la carpiana palmar de la radial. Ahora, en el arco dorsal del carpo, tenemos que estar formada por medio de la arteria cubitocarpiana dorsal, la arteria radiocarpiana dorsal. Esta me da tres ramas, que son las arterias interocias dorsales, y estas también van a dar dos ramos más, que son las arterias digitales dorsales. De la arteria radial, nace también una interocia dorsal, que me da ramas propias del pulgar, arterias digitales dorsales del pulgar. Continuando con las venas de la mano, un repaso rápido es que las venas que nacen de la mano me dan origen a la vena cefálica, que está lateral, y la vena basílica, que está medial. Y esto, aquí se forma el arco venosorzal de la mano, y en sí, las venas de la mano tienen los mismos nombres de las arterias de la mano. A breve repaso de lo que ya habíamos hablado de los nervios de la mano, empezamos con el nervio mediano, el cual inerva dos músculos tenares, que ya habíamos revisado, dos músculos tenares y medio, y los lumbricales uno y dos. Y también tiene fibras sensitivas para toda la superficie palmar, los lados de los tres primeros dedos, la mitad lateral del cuarto dedo, y el dorso de las mitades distales de estos dedos. Continuamos con el nervio cubital, el cual tiene cuatro ramos, un ramo cutáneo palmar, el cual inerva la piel de la cara medial de la palma, el ramio cutáneo dorsal, el cual inerva la mitad medial del dorso de la mano, del quinto dedo y la mitad medial del cuarto dedo, el ramo superficial, el cual inerva las superficies anteriores del meñique y el anular, y el ramo profundo, el cual es netamente motor. Por último, el nervio radial inerva las zonas que podemos ver en esta diapositiva, el primero, segundo, tercero y la mitad del cuarto dedo, hasta las falanges distales, hasta las bases de las falanges distales. Tenemos que, no inerva ningún músculo de la mano en sí, de manera motora, tenemos que su ramo superficial es netamente sensitivo, y que entre en la mano pasando sobre la tabaquera anatómica, en la zona dorsolateral del carpo. Eso vendría a ser todo con respecto a este tema. Muchas gracias. Gracias. Gracias.